El 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, un grupo muy diverso, muy poderoso, luchando para la justicia social junto con otros colectivos en la región. Hoy tomamos un momento bien merecido para reflexionar sobre las implicaciones y los desafíos que nos plantea la COVID-19 en la promoción y protección de sus derechos. Por un lado, sabemos que las niñas, adolescentes y mujeres indígenas han enfrentado históricamente una serie de discriminaciones, desigualdades y exclusiones por ser mujeres y por ser indígenas, y que estas discriminaciones se agravan por edad u otros factores, multiplicando riesgos de exclusión si es una niña viviendo con alguna discapacidad o para las que viven en condiciones de pobreza, llevando a un impacto cumulativo de la desigualdad. Pero frente a estas situaciones, las niñas, adolescentes y mujeres indígenas no se han quedado calladas. No, nos han inspirado con su movilización en sus territorios, en sus países, en la región. Nos han enseñado que somos más fuertes cuando escuchamos a una y otra, cuando aprendemos de una a otra, cuando compartimos logros y dolores para defender los derechos no solamente para nosotras, sino para todas nuestras sociedades. Muchas mujeres, niñas y adolescentes indígenas están haciendo escuchar su voz, y para UNICEF, escuchar sus voces representa escuchar otro tipo de discurso. Por un lado, ellas plantean nuevos temas a la Agenda Internacional de Pueblos Indígenas, aquellos vinculados a la problemática específica de las mujeres indígenas, a la situación de abandono de muchos niños y muchas niñas en sus comunidades, a la precaria y baja calidad de la educación que reciben en sus pueblos, y a la violencia que viven las niñas, adolescentes y mujeres de manera muy explícita. En el contexto de la COVID-19, vemos con gran preocupación, urgente necesidad de garantizar todos los derechos a todos los niños, a todas las niñas, sin discriminación ninguna. En especial, nos preocupa que tengan acceso a la educación inclusiva con relevancia intercultural y bilingüe. Sabemos que sin esta base, esto se traduce en menores logros de aprendizaje, aumentando entonces la brecha de desigualdad. Si no se implementan medidas correctivas, es muy probable que esta situación empeore a raíz de la pandemia actual, que ha determinado el cierre temporal de las escuelas a todos los niveles, prácticamente en toda la región. Cumplir con la promesa de no dejar a nadie atrás y alcanzar el ODS-4 se traduce en la necesidad de mayor inclusión en la educación y de mejor calidad para los pueblos indígenas. Esto significa cinco áreas de acción. Primero, escuchar la voz de las lideresas y líderes de las comunidades indígenas para reconstruir la pertinencia intercultural de manera a tener una educación equilibrada e inclusiva. Segundo, mejor acceso a oportunidades de educación a distancia para todos y para todas. Tercero, escuelas seguras y equipadas que permitan el regreso ordinado a clases. Cuarto, docentes sensibles e inclusivos capacitaros con educación intercultural bilingüe. Y quinto, materiales educativos adecuados y con pertinencia cultural. Desde UNICEF, hacemos un llamado a la acción para que, juntas, podemos enfrentar los desafíos existentes y las brechas agravadas por la pandemia. Hacemos un llamado para que la voz y la mirada de los pueblos originarios y, en particular, de las mujeres adolescentes, niñas y jóvenes sean al centro de los diálogos para que las comunidades y pueblos de la región logren reestablecer la relación del cuidado del territorio y del medio ambiente, a partir de las cosmovisiones que incluyen a todos los seres vivos. El 5 de septiembre, entonces, es un día para reflexionar sobre estos puntos. También es un día para celebrar avances y logros. Igualmente, es un día para honrar a las que ya no están con nosotras. Las mujeres indígenas que han perdido sus vidas en defensa de los derechos de sus pueblos y de sus territorios. A las niñas, adolescentes y mujeres que no han sobrevivido la violencia que tanta afecta a las mujeres en nuestra región. Honramos y recordamos a ellas. Con nuestro compromiso de trabajar colaborativamente y tejer alianzas más fuertes y sostenibles y no dejar a nadie atrás, desde UNICEF, saludamos a cada niña, a cada adolescente, a cada mujer indígena. Estamos con ustedes, hoy y siempre.